Hola, hola Hola, hola a todos Que se van conectando Ya estamos acá en En Coachella Ya nos instalamos en el En los camerinos Contentos Ese calorcito, pero bien Chido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿todo bien? Excelente, Gina ¿Alguien lo hice a serio? No los he visto Yo no los he visto Oye, suerte hoy Gracias, mucho, gracias, hermano No, 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 sin problema Estamos acá en Coachella Le decía contentos Hace calorcito Es un día Está bonito, está agradable Estamos un poquito Ay, pues nerviosos Porque Es la primera vez Que estamos acá en En Coachella Mucha gente piensa Que ya está Ya habíamos estado acá Pero no La verdad es que Se haya estado Posponiendo Desde hace Más de un año Pero ya por fin Se llegó el día Ya por fin Ya estamos acá Ya estamos preparándonos Este Y pues Contentos Saludos a toda la gente De nuestro México hermoso Que ahí está Echando las porras De ellas de casita Gracias A la gente de Colombia También que está Al pendiente Gracias La gente de Costa Rica Que se está reportando Saludos a Judith Judith, gracias Muchas gracias Muchas gracias La idea es Impactar Siempre impactar Muchas gracias Muchas gracias En nombre de Jesús Todo va a salir bien hoy Todo va a salir perfecto Estamos muy nerviosos La verdad que sí Ya muchos lo saben Que Los que me conocen Que a mí me pone muy nervioso Cada evento Cualquier evento Yo 15 minutos antes del evento Yo estoy en el baño Porque me afecta En la parte ¿Cómo se dice? Así como una especie De colitis nerviosa No sé Algo así O sea Monique, muchas gracias Yo sé que nos ven muy bien Yo sé que sí Es día muy especial hoy Yo sé que todo va a salir bien Saludos a la gente De McAllen Saludos a mi compa Héctor Flores Viejón Saludazos Un abrazo Bueno Son muchos Que están acá Saludando Y agradezco mucho Este Y pues le decía Ya estamos Casi listos Ahorita vamos a empezar A las 2 Iniciamos las actividades Vamos a hacer una especie De transmisión Creo para De YouTube Si no me equivoco Saludos a la gente De Dallas Texas A Vivania Saludos a Vivania De parte de Banda de MES Y de parte de Carla Rubí Estefanía Oficial ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al compa Yoni Que acá andan Compa Yoni Un fuerte abrazo Muchas felicidades Porque también estuvieron ellos Ayer Si no me equivoco Yo no sé Ni en qué día estoy Pero les deseo De todo corazón Que les siga yendo igual Compa Yoni Sé que Les fue Increíble Y me da mucho gusto Mucho gusto Que el regional mexicano Este tomando tanta fuerza Que el regional mexicano Este tomando Tanto Tanta fuerza Y que estés Empezando a ser reconocida Ya a estos niveles Porque Creo que Estos Estos Festivales Pues no No tienen nada más Una importancia nacional Acá Creo que es una importancia Global A nivel global Creo que Es importante Que la música mexicana Este presente Y nos da mucho orgullo Yo creo Que también Los amigos De Grupo Firme Acá está Compa Yoni Como a nosotros Nos da mucho orgullo El poder estar acá Y sobre todo La responsabilidad De poder hacer Un buen papel acá Porque No es nada más Pensar en llegar Y estar presentes Y que se nos nombre Y que se Y que se haga ruido De que Banda MS O Film O quien esté Haga presencia Sino que Dejar una puerta abierta Y dejar una Una ventana abierta Para que todo el género Siga Siga Teniendo impacto Somos pocos Los que estamos Acá En el regional Pero quisiéramos Que el día de mañana Fueran más Los que se unieran Porque Sería parte Del crecimiento Creo que Si todos Pensáramos De esa manera Si todos Pensáramos A futuro No solamente Pensar en el bienestar Individual Sino pensar En que hay un género Que hay que hacerlo crecer Creo que Vamos a ver Nuevas generaciones Mucho más Posicionadas Nuevas generaciones Mucho más Exitosas Nuevas generaciones Mucha más Que causan Más impacto Con nuestra música Entonces Eso es lo bonito ¿No? Eso es lo bonito Cuando piensas En este No solamente En ti En tu agrupación Sino en Abrir un camino Para nuevas generaciones Y con Payone No sé si sigue ahí Todavía con Payone Pero Yo recuerdo Que hace como unos Dos años En una entrevista No lo veo Como para ponerlo Ahí Hombre Junto conmigo Para saludarlo Y platicar Este Pero Yo decía Hace como dos años ¿No? Estaba Banda MS En 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 las premiaciones Y en Eventos Y festivales Donde no había Ninguna banda Más que la Banda MS Y cuando me entrevistaban Yo decía Que un día Queríamos ser un referente Queríamos ser una banda Que pudiera Empujar cada vez más El género de banda Porque pensábamos En las generaciones Que vienen Dije yo Un día va a venir Banda MS Perdón Va a venir una agrupación Después de Banda MS Y va a ser Mucho más grandes Que Banda MS Y va a ser Un show mejor Que Banda MS Y no tarda mucho tiempo Ya lo estamos viendo Y a mí me da muchísimo gusto Dice Invita a Johnny Pues quisiera invitarlo Pero no lo encuentro Ya se me perdió No, no No lo encuentro Se me desapareció Entonces es la idea Es la idea Creo que cuando Tú te Enfocas Y te preocupas Por hacer un mejor show Por hacer una Una mejor calidad En producciones En grabaciones En música En todo Creo que obligas A la Por así decirlo La competencia O los demás Artistas del género Que quieren saber salir A hacer las cosas Mejor que tú Me acuerdo cuando Banda MS Decíamos La primera banda Que llega a este lugar A estos recintos Nunca ninguna banda Ha llegado Entonces de repente Hay quien pueda decir Yo quiero estar ahí Yo quiero hacer cosas mejor Lo que hizo la banda MS La MS es un show Así yo quiero hacer Lo mejor que ellos Y eso es bueno Eso es muy bueno Porque Provoca que el género Crezca Entonces Muchas felicidades A los compas De Grupo Firme Que se les quiere He estado en comunicación Ahí con algunos de ellos Y me da mucho gusto De lo que está pasando Con ellos Y pues ahora A ver Aquí está el compa Johnny Vamos a ver si todavía Está ahí Presente Me imagino que también Andan en friega ellos Ayer le mandé mensaje A él Que aquí va a andar Yo No descansan ustedes ¿O qué? No hombre Aquí seguimos Siempre dicho ¿Qué onda contigo? No aquí Estamos preparándonos ¿Qué listo para hoy? Para romperla Pues listo Nunca he sido Medio tontón Pero como igual No Qué chulada La neta Qué orgullo Que el regional Se esté haciendo presente En estos festivales No pues ya Aquí estuve escuchándote Ya nada Nada que te hayas dicho antes Oye Pues Hay que romperla Quiero mencionar Una anécdota Que a mí se me quedó Muy grabada Así en el corazón Te lo digo sinceramente Hace aproximadamente Como unos dos años Que estábamos En premiaciones En premios Muy importantes De Spotify De Miami En varias partes Y a mí me daba Mucho gusto Y créenme Que son cosas Que me dio el corazón Que estaba nominada Banda MS Con De otros géneros Como el reggaetón Y todo el rock Y cuando Banda MS Ganaba A mí me daba Tanto gusto Que al ver que Usted del grupo firme Se levantaba En fiesta Porque Banda MS Ganaba Y yo sentía Bien bonito Porque Ahí ustedes Realmente mostraban Su corazón Ahí ustedes Realmente mostraban Quienes son Como personas Porque Vemos de repente No solamente En la música No solamente En el género de banda En todos los ámbitos Creo que a veces Es triste Que a la gente Le moleste El éxito de otros Y cuando yo Veía a ustedes Que se levantaban Y nos festejaban Que ganábamos un premio Y nos festejaban Que nos mencionaran Yo siento muy bonito Y créenme Que es algo Que me llevo en el corazón Y créenme Lo que está pasando Por ustedes Yo se los he dicho Muchas veces A mí me da muchísimo gusto Lo que está pasando Con ustedes Y yo creo que Esto apenas empieza Y va para mucho más Y pues Ya es carnal De verdad No pues es que Como tú dices Primero que nada Muchísimas Muchísimas gracias Y es que Si algo hemos visto Es que si Si le va bien a uno Le va bien a todos Entonces El regional Cuando agarra fuerza Agarra fuerza Para todos Y pues obviamente Pioneros En esto De empezar A traspasar Fronteras Y barreras Pues fue MS A lo mejor Varias las cosas Que Que alguna ventanita Alguna puerta Que firme Aprovechó abierta Fue porque Ustedes la abrieron Entonces Que chulada Pues estar en este festival Tanto firme Como Como MS Y Y que Ya Ya es algo Muy difícil Que Que el regional mexicano Pues vaya No nomás es para los mexicanos ¿No? Ya el regional mexicano Hay que cambiarle el nombre Porque esto ya es Para latinos Para el habla hispana Para ¿Cómo? Ya no es regional No, 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 no Ya es Es muy internacional O sea La gente de Centroamérica Que Tanto cariño Colombia, Honduras Ecuador, Venezuela Este México Y ahora Nos tocaba ayer Ver Ver a A mucha gente Que Que a lo mejor No tenían la El habla Para Para cantar las canciones Pero traían un fiestón Mis compadres Que dices De eso se trata De eso se trata La música A veces Ni siquiera entenderla Pero sentirla O sea Que si te vibra el cuerpo Para bailar Que le eche una bailada Que le eche un grito Y Y este festival Yo creo que Que nos ha Ayudado A demostrar eso Principalmente Es que es el idioma universal Es el idioma universal No importa que no No entiendo las palabras Pero es el idioma universal Y tú dijiste algo importante Ahorita Que banda Abrió una puerta Pero bueno Ustedes también Morros Están bien morridos Ahí va Pasó eso Todo ha sido un proceso Fíjate Nosotros Nunca Hemos dejado De De respetarlos Lo que Otras agrupaciones Antes que nosotros Hicieron Por ejemplo Cuando la banda El recodo Llega La banda El recodo Fue la que Abra la música De banda Y la puso En el mundo Y dijo Esta es música De banda Abrió una puerta Enorme Para que esto Viene a otra generación E impulsara más Todavía Viene a arrolladora Y da pasos más grandes Para llevar al género más grande Luego afortunadamente Nos toca a nosotros Bendito Dios Que nos tocó a nosotros Y ahí estamos Lo bien ustedes Y ténganlo en mente Que van a venir otra generación Detrás de ustedes Que van a ser más grandes Esa es la idea Y estamos encantados De saber que eso va a pasar Encantados La verdad Es 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 una fiesta Es una fiesta Y como sabemos Que a lo mejor Ahorita nosotros Podemos estar en un lugar No es para toda la vida La vamos a disfrutar Como no tienes una idea Mientras dure Y le vamos a aplaudir A quien venga Después Y los vamos a disfrutar Y los vamos a mirar Y también vamos a ser sus fans O sea Así como Como somos fans De agrupaciones Que estuvieron antes que nosotros Porque pues somos fans también Ahora gracias a Dios Son amigos de nosotros Conocidos Compadres Así les vamos a aplaudir Y así vamos a disfrutar La música De la nueva generación Que venga Porque De eso se trata Hasta el agua estancada Se pudre Entonces No podemos estar En el mismo lugar Todo el tiempo Esto se tiene que fluir Se tiene que renovar Y es el Así es la vida Mijo Ahorita estás aquí Mañana Quien sabe Así que disfrútalo Mientras dure Totalmente Fíjate que hace días Bueno hace tiempo Hice una entrevista Porque yo acababa de ver Un día antes Yo de repente No veo televisión Pero de repente Llego a un hotel Y con tal de que haya ruido Pues pongo un canal Y ese ya puse animal O de repente Empieza un documental Donde hablaba De la manada De rinocerontes Iba la manada Era en Al rumbo de África Me imagino Y que iba La manada Pero en la manada Iba un rinoceronte Adelante Que es el que iba viendo El camino para la manada Entonces Hace cuando el rinoceronte Decía el narrador Él va tumbando árboles Va haciendo un lado breño De hecho hasta piedras Y lo que se encuentra enfrente Para abrir el camino Para la manada Entonces llega un punto En que ya el rinoceronte Adelante No puede Se cansa Entonces Un rinoceronte De atrás Le brinca Y sigue abriendo El camino para la manada Continúa con la chamba Así Continúa con la chamba Exactamente Pero el propósito Es que la manada pase Pues Claro El propósito no es El propósito no es Llegar primero Porque él sabe que se va a cansar Y el cuerno que tiene por delante Se le va a desgastar Y va a recibir todos los trancasos Pero el propósito de él Es que la manada pase Y a mí se me hizo tan chistoso Como a veces Los animales Tienen más Sabiduría Que ser humano Porque yo jamás Jamás Vi a un rinoceronte Pegándole cornazos Aquí va adelante Abriendo camino Jamás lo vi Y eso que somos Y eso que nosotros Somos la especie pensante Imagínate Y somos los pensantes Entonces dije ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que los animales Tengan más entendimiento Que nosotros Que el animal Que va atrás Está pensando Que el que va adelante Va a dar un camino Para él pues Y jamás Todavía hay un cornazo Aventando A ponerle el pie Y digo Que todos pensáramos Como animales Hay que aprender de eso Hay que aprender de eso Y es que Mientras haya alguien Abriendo brecha Muchos más vamos a poder Pasar por ahí Entonces Esto ya no es De una sola agrupación Ya esto es De todo La música mexicana Completamente Bueno pues Aquí yo lo voy a seguir La rutina Porque Síguele Síguele Hay saludos para todos Mucho, mucho éxito Y a romperla La verdad Como a mil y tantos De su lado No, está bien Está bien Que vengan Y ahí vamos a estar Echando porras Ya está Johnny Un fuerte abrazo Bendiciones Y a ver si me toca Porque me dijo Edwin que vienen para acá A romperla Hay que romperla Vamos a estar gritando Dale Mucho éxito Ahí está Compa Johnny Pues sí Qué chido Qué chido Cuando Platicas con personas Que tienen la misma visión Este Con diferente estilo Con diferente Enfoque Tal vez En la cuestión Artística Y musical Pero con un mismo sentir Y qué bonito Que Toda la gente Pudiéramos Pensar así No solamente En la música No solamente En un ámbito En especial Sino en la vida En sí Como seres humanos Creo que avanzar Muy bien Si todos fuéramos Así de esa manera Entonces familia Pues Solamente quería Este Conletone Para saludarlos Ya estamos a punto De empezar Estamos a punto De empezar Con las actividades Ahorita las dos Tenemos una Una Grabación O Algo así De YouTube Y pues Ahí estaremos saludándonos Todos Estaremos transmitiendo Porque este día Es muy muy especial Todos son especiales Pero creo que hoy Tiene una carga Un poco más O mucho más Importante Por la importancia Del festival Saludos a mi primo Marco Marco Un abrazo primo Acá andamos Cerca pero lejos Entonces familia Les deseo Un excelente domingo Les deseo De todo corazón Que Dios los bendiga Mucho este día Disfrútenlo Disfruten este día Como el mejor Y como si fuera El último De sus vidas Y que sea el mejor De sus vidas ¿Sale? Entonces Ya voy a preparar A cambiarme A ponerme el disfraz Porque ya me están tocando A ver No les son mentiras Adelante Hola ¿Qué tal? No, sin problema ¿Cómo estás? A las dos, ¿verdad? Sí No, no Lo de ¿Cuánto veinte? No, no sé ¿Tú estás en Luis O Sergio O en el escolar? No, aquí estoy solo yo Aquí está solo tú Ok, mucho gusto Pero voy a interrumpirte No, no, sin problema Bueno, ahorita te veo Ya está, gracias Ok, entonces Pues abrazo para todos Cuídense mucho Familia Cuídense Les quiere mucho Se les quiere un montón Un abrazo No, no les hicimos A ver Creo que ya sí Me acordeón Se apaga Un abrazo Un abrazo Un abrazo